Hola, buenas tardes, queridos amigos. Soy Coral y hoy quiero traeros una carta que no os asustéis. Parece el nombre un poco fuerte, pero no es nada malo. Es la carta de El Loco. El Loco lo que quiere decir es que tenemos que intentar sujetar un paso que vamos a dar en el aire, un paso que vamos a dar en falso, para no caer en algún problema. Puede ser que se nos vaya un poco la lengua con una amiga y la ofendamos, que demos una contestación indebida en el trabajo, a un familiar, o sea, hay un perro que le está mordiendo la pierna para sujetar el próximo paso. Cuidado con el paso. Atención, es la carta del Loco. Si queréis ampliar la información podéis poneros al habla con nosotros en www.tarotcanal.com Vuestra amiga Coral y los demás tarotistas estaremos encantados en atenderos. Besitos, corazones, arriba los ánimos y hasta pronto.